Está llegando, está entrando, se está metiendo Está llegando, está entrando, se está metiendo en la casa Para toda la raza, se está viviendo, ¿qué es lo que pasa? Hay corrupción en la puerta de tu casa, política de mafia, la triste democracia Y no me callo, y no me callo, toda mi vida parece un calvaño Si el gobierno nos quiere reprimir, hasta la voz de esta raza está de masa No merezО, no me calla barca No merezО No merezО No merez11 Los políticos están enriqueciendo y no dejen a todos en el suelo Si tratan de trabajo nos quieren someter, lo único que quieren es poder Hay trabajo, dicen que hay trabajo, pero en realidad no hay ni un carajo No me voy, no, no me voy, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no me muevo No lo peguero sobre mí No lo peguero sobre mí No lo peguero sobre mí ¡No lo peguero sobre mí! No hay paz No hay libertad, aquí no hay paz No hay libertad, aquí no hay paz No hay paz, ni libertad, aquí no hay paz No hay 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 libertad No hay libertad, aquí no hay libertad